Vaya neno coja ahí, el hijo de Teresa otra vez No te niego que me gustas mucho, no voy a mentirte Soy incapaz de hacerte sufrir, tampoco herirte He notado que has cambiado, has dejado de ser tú Apenas no te conozco, se te fue la juventud Dile a tu novio que no, que conmigo deje el susto Que ese tiempo ya pasó, que esas tallas son por gusto Que no busque parentesco, y que camine pa'lante Que los niños con los niños